Hola, soy Laura de la Iglesia de Amistad Cristiana de Madrid y nuestro versículo de hoy se encuentra en 2 Corintios 9.8. Voy a leer la nueva traducción siguiente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pablo está aquí escribiendo a la Iglesia de Corinto y les está recordando en este capítulo la importancia de ser generosos y de invertir en el reino. Y nos dice que Dios proveerá con generosidad. Ahora, cuando pensamos en alguien generoso no pensamos en alguien que da lo mínimo, sino alguien que va más allá de lo que se le espera o se le exige. La provisión de Dios es generosa e incluye suficiente para que podamos compartir con otros. Ahora, quiero que pienses un momento en la provisión de Dios para tu vida. Te ha dado suficiente tiempo, dinero, palabras para poder compartir e invertir en otros. Y quiero animarte a que hoy seas generoso. Tal vez la provisión de Dios para otra persona venga a través de tu generosidad. Y recuerda que Él nos ha prometido que siempre tendremos todo lo necesario y suficiente de sobra para compartir con otros. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!